y está premiado y se ha estado en otro dice ventilador que para ganarse el ventilador vamos a ver buena suerte vamos a ver qué le dice la suerte vamos a ver cualquier vasito el que usted quiera vamos a ver tres artículos puede llevar tres artículos vamos vecina lo que usted quiera ya tres artículos uno dos y eso es 4 vamos 1 2 2 2 ¡Ey! 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 ¡La última! ¡Ey! ¡Tiene 5 oportunidades! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Eso se va a apagar! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Y dos! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, vamos a ver, dos artículos, vamos, uno y dos, eso es, listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tiene cinco propiedades, vamos a ver, vamos a ver, uno, más duro, dos, tres, ahí está, ya está casi, cuatro, casi, vamos a ver, cinco, vamos a ver, dos artículos, vamos, dos artículos, lo que usted quiera, uno y dos, ahí está, vamos a ver, papá, dale, cinco oportunidades, uno, dos, tres artículos, uno, dos y tres, eso es, vamos a ver, dale, tiene cinco oportunidades, uno, dos, dale, vamos que tú puedes, vamos que tú puedes, tres, tranquila, vamos que tú puedes, cuatro, te queda una, cinco, no, vamos a hacer las mismas, vamos, vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, tres, vamos que si puede, cuatro, la última, va, cinco, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que se gana el ventilador, uno, dos, tres, cuatro, ya está casi, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, uno, y dos, eso es, listo, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, va, con una calma, con una calma, calmate, vamos, cinco, vamos, vamos a ver, cinco oportunidades, vale, dale, dale, vamos a ver, cinco oportunidades, uno, moririto, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos que si se puede, vamos, vamos, poco, poco, vamos a ver qué se dice también, vamos a ver, la suerte que se dice que ¡Mercos! ¡Se ganó el mercado! ¡Mira! ¡Vamos con la lucha! ¡Listo! ¡Tienes suerte! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué te dice la siente! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Con calma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cinco! ¡Mira! ¡Dale otra vez! ¡Si no lo hacen, no sigas! Porque tiene alguien que te tenga la bebé para que no se haga bien ¡Otra vez! ¡Si no vuelves a hacer la pinta! ¡Vamos! ¡Aprovecha! ¡No! ¡Vuelve a hacer la pinta! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos a ver qué te dice la vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ella va por el ventilador! ¡Dice! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver papá Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver qué te dice la pinta! ¡Vamos a ver! ¡Tres artículos! ¡Voy a llevar tres artículos! ¡Le damos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Eso es la fuerte! ¡Vencio! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uno! 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, vamos a ver, dos artículos, uno, dos, y tres, ahí está, vamos a ver, ahí está el corte, listo, ya está listo, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos, el aceite, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, listo, ahí está, vamos a ver, 3 artículos, vamos, 1, 2, y 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, 3, ahí está, vamos a ver, 3 artículos, puede llevar 3 artículos, 1, 2, y 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, ahí está, vamos a ver, 1, 2, ahí está, vamos a ver, 1, 2, y 3, ahí está, 1, 2, ahí está, no se vio, 3, 4, ahí está, no se vio, 3, 4, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 3 artículos, ahí está, el que se cayó, 1, 2, y 3, vamos a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 3, 2, y 3, vamos a ver, 1, 2, y 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, y 3, ahí está, vamos a ver, 1, 2, y 3, 2, y 3, 3, 4, Cuatro, cinco, vamos a ver, vamos a ver quién se gana el último vaso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ver, siguiente, dale, ahora se va a ganar, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, damos otra vez, la última, otra oportunidad de dar, listo, dos, vamos a ver, dale, ahora se va a ganar, uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!